Un hostal de Alcobendas acoge a partir de hoy a personas sin hogar para que puedan pasar la cuarentena tras dar positivo en COVID-19. El recurso, también dirigido a familias y que gestiona Cruz Roja, les facilitará pasar el proceso de cuarentena con sus necesidades básicas cubiertas. La Comunidad de Madrid señala que una vez transcurrido el tiempo de aislamiento, el sistema público de servicios sociales garantizará la mejor solución habitacional posterior para las personas atendidas. Seguimos preocupados por aquellas familias, aquellas personas que no tienen recursos o que tienen que pasar la cuarentena y tienen una situación complicada a nivel de necesidad de un espacio para desarrollar esa cuarentena, ese tiempo de aislamiento y ponemos en marcha este nuevo recurso. Es un hotel situado en la ciudad de Alcobendas que complementan otros que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid desde la Consejería de Políticas Sociales para dar una respuesta similar tanto a personas mayores como a menores, menores que están tutelados por parte de la Comunidad de Madrid y otros dos recursos que pusimos en marcha durante la primera y segunda ola para dar una respuesta similar a esta, a aquellas personas que no tienen recursos para pasar esa situación de aislamiento por la cuarentena que tienen que llevar a cabo con síntomas leves de COVID que vienen o que vienen derivados de un hospital en el que han estado ingresados y necesitan todavía pasar unos días de cuarentena. Es un centro que tiene 30 habitaciones, la mayoría de ellas son individuales para que puedan llevarse a cabo con aislamiento, pero también pensamos en familias, pensamos también en madres o en padres que pueden venir con sus hijos que lo van a necesitar, tienen que estar juntos y también tenemos algunas habitaciones donde pueden estar juntos estas familias. En total son 30 habitaciones y podemos dar respuesta a 38 personas. El dispositivo, el hostal, cuenta tanto con habitaciones individuales como habitaciones dobles para parejas, incluso habitaciones para poder alojar familias. En este hostal se van a encontrar con todos los tipos de servicios para cubrir las necesidades básicas que puedan tener. Como comentaba, ser un recurso en el que las personas tienen que permanecer aisladas, deben permanecer en sus habitaciones, con lo cual desde Cruz Roja se les presta todos los servicios que puedan necesitar. Por ejemplo, alimentación, lavandería, apoyo escolar para los menores, etcétera. Va a consistir, como otros dispositivos similares que hemos cuestionado, es un dispositivo sociosanitario que pretende ofrecer una solución habitacional, una solución residencial para aquellas personas o familias que están en situación de exclusión residencial y que además han sido y son positivas para coronavirus. De tal forma que son personas o familias que tienen que llevar a cabo una cuarentena, un aislamiento domiciliario, pero al carecer de un domicilio o de un recurso habitacional con las condiciones necesarias, no pueden llevar a cabo esa cuarentena y son derivados a este recurso a través de los servicios sociales de la comunidad y los ayuntamientos de la comunidad de Madrid. El hostal, el dispositivo, cuenta con dos equipos que trabajan conjuntamente, un área social y un área sanitaria. El área social, precisamente, vela por que las personas a su salida de este dispositivo tengan otro dispositivo al que ir, bien sea el dispositivo de origen del que venían o, si no fuera posible, se les busca en coordinación con los servicios sociales y la Comunidad de Madrid otro dispositivo al que poder volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!